Pianos y órganos antiguos, partituras, cartas autobiográficas de músicos como Pau Casals y objetos que pertenecieron a algunos de los músicos más importantes a nivel mundial. Todo ello forma parte del archivo personal del célebre músico burgalés Antonio Baciero, Premio Castilla y León de las Artes en 1985 y que ahora puede verse en la exposición Itinerarios Musicales. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha señalado en la inauguración de la muestra que con esta exposición la Junta abre un programa de actividades para difundir la obra y trayectoria de los galardonados con los premios Castilla y León. Todos tenemos, y lo recalco, una permanente deuda de gratitud y de respeto con los que llamamos los mejores de los nuestros, a los que estos premios reconocen en cuanto son referentes de saber, de autoridad, capacidad, símbolos de orgullo, identidad, en definitiva de prestigio de nuestra propia tierra. Y qué duda cabe que Antonio Baciero, por méritos propios, es uno de ellos. Pianista, organista y musicólogo, Antonio Baciero ofreció su primer concierto a los diez años. La muestra se divide en dos partes. Exhibe, por un lado, objetos relacionados con compositores que han influido en su obra, en un auténtico recorrido de la historia musical europea. Y, por otro lado, más íntimo, documentos e instrumentos que reflejan la propia trayectoria del artista. Estudiando con los grandes monstruos musicales de su tiempo, muy pronto se sucederían los premios y los reconocimientos nacionales e internacionales. Llegó, de esta manera, a convertirse en lo que es uno de los grandes referentes mundiales de la música renacentista y barroca, así como también del clasicismo bienes. Virtuosismo y sensibilidad se ha destacado siempre en Antonio Baciero. La exposición se podrá contemplar en el Palacio del Licenciado Butrón, en Valladolid, hasta el 22 de julio.